pues aquí estamos en la estrechura que andamos buscando pescado pero como que amanejeron dormidos los pescadores y no más que ni la atarraya trajeron nos fue mal en la pesca las pajolas de pedro el grande es el cerro mamá no? y ese cerro como le llamarán? como le llamarán a ese cerro? la pabonda el grande hermano ¿aí es? ¡Dios! ¿Quién vio? ¿No es vio? ¿Tré un poco? ¿No hay nadie? ¿Tré un poco? ¿Ya? ¿Vale a ver que puede tener que estar aquí? ¿Tré un poco? ¿No hay nada? ¿No hay bien? ¿Todo el poco? ¿No hay nada? ¿Todo el poco? ¿Todo el poco? ¿No hay nada? ¿Todo el poco? ¿Sí? No, sí, amor. ¡Vámonos! No hay ambos pescados. No fue mal en la pesca. Aquí estamos en esta hechura. ¿Quiere esta hechura todavía, verdad? Está bonito, ¿verdad?